Les habla John Criss Y aquí estoy para invitarlos para que se unan A Nexus Geek Zone Porque juntos Haremos de este canal Algo mucho más grande Que será tu nuevo dojo Wow Vaya que Netflix hoy nos adelantó El teaser de Terry Silver Si así como lo escucharon Y como les dije el día de ayer Terry Silver estaba de vuelta Estaba oficialmente confirmado Y todo esto a lo gran acertijo Que nos puso la serie En sus cuentas de Instagram Facebook y Twitter Así que quédate para analizar este teaser juntos Sin más parloteo Iniciemos Hola te habla Robbie Antes de continuar con el video No olvides suscribirte a Nexus Geek Zone Activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal Dejar tu like y tu comentario Debo volver a entrenar Ahora si continúa con el video Terry Silver Viene con todo En el teaser vemos con un fondo negro A un Terry Silver de espaldas Que se asemeja mucho el look Al que tenía en Karate Kid 3 Esto también ya se nos había adelantado un poco En el día de San Patricio Cuando Thomas Ian Griffin subió el siguiente video Esas palabras que dice al final Desde ahí ya sabíamos que Terry Silver iba a volver sí o sí Bueno desde que John Chris hizo esa llamada Ya que pues era muy obvio Que llamaba a Terry Silver Para que lo ayudara contra Danny Boy Y Johnny Lawrence Y bueno Siguiendo con el teaser Vemos a Terry Silver de espaldas Con la primera frase Que dice Quien no resiste No puede pelear Haciendo alusión a la primera regla Del quick silver La cual enseñó a Daniel Aruso En Karate Kid 3 En cuanto estaba peleando Contra un muñeco de madera Y le estaba tratando de pegar a las piernas Después viene otra frase con Terry Silver Que es Quien no puede respirar No puede luchar Haciendo también alusión A la segunda regla del quick silver Es cuando le enseña a Daniel Aruso A pegar en el pecho Que en ese momento hasta se enoja con él Porque ya no quería golpear a ese muñeco de madera Pero vaya que él regresa y le dice Que así lo iba a hacer Ya que así iba a enfrentar a Mike Burns Y no podía dejar esto nada más así porque sí Y después Regresa diciéndole la regla número 3 Así tal como en el teaser Terry Silver Nos dice lo siguiente Quien no puede ver No puede pelear Así es como le enseñó los golpes a la cara Vaya Entonces Esto quiere decir Que Terry Silver Regresa con todo Y el quick silver Vaya situación que se viene A la temporada 4 de Cobra Kai Y terminando Con una de las frases más icónicas De Karate Kid 3 Situaciones extremas Requieren medidas extremas Wow De verdad que esto No tiene palabras No tengo palabras para describir La emoción que siento en este momento Al narrar este video El ver el teaser De que veremos de vuelta A un icónico Como lo es Terry Silver Ya se había rumoreado Ya se habían Hecho algunas filtraciones Aquí en el canal Pero el ya tenerlo confirmado Por Netflix En un teaser De verdad que Es inexplicable La felicidad que se siente Pero bueno Ya que tenemos el teaser Se vienen las teorías Y vaya que hay muchas teorías Que de verdad Valen la pena compartir La teoría que está cobrando Mucha fuerza en estos momentos Es que Terry Silver Regrese Si Pero también se vuelve a infiltrar En el dojo de Miyagi-Do Karate Tal como lo hizo en Karate Kid 3 Cuando No robó nada Pero si robó información Del señor Miyagi Para posteriormente Regresar con Daniel Y pues Mostrarle a Miyagi Que sabía Algo de las fuerzas armadas Donde estuvo Miyagi Pero ahora Puede que entre A robar las técnicas Del Miyagi-Do Karate Así es amigos Las mismas técnicas Que Chosen Le entregó en sus manos A Daniel Aruzo En Okinawa Y vaya que esto Esto de verdad Sería algo magnífico Porque haría de Cobra Kai El dojo más fuerte E invencible Imagínense Tener un Cobra Kai Ya confirmado Con el Quicksilver Ya confirmado Con las enseñanzas De John Chris Y más aún Con las técnicas Del Miyagi-Do Karate Vaya que Cobra Kai Si será de temer Y esto sería Algo Que nos haría pensar Que Cobra Kai Va a ganar el torneo Si o si Y eso ya se los habíamos adelantado Cobra Kai Va a ganar el torneo Si o si ¿Quién? No lo sabemos Pero puede ser Robby O puede ser Tori Y aquí se van Con el regreso Con el regreso de Quicksilver Se van a revelar Muchísimas cosas Así como el parentesco Que tenga alguien Con Tori Y de ellos dos O no lo sé Pero se van a revelar Muchísimas cosas Con la llegada De Terry Silver Ya que él es el verdadero Dueño De Cobra Kai ¿Cuándo va a regresar Terry Silver? En el principio A la mitad Al final No lo sabemos Pero yo siento Que va a regresar Desde un principio Terry Silver Ya que pues La llamada La hizo John Cruise En el final De la temporada Vamos a empezar Posteriormente La temporada 4 Así tal cual Termino Así que pues Podemos ver A Terry Silver Como por el capítulo 3 o 4 Posiblemente Para poder enseñar A los alumnos De Cobra Kai El tan alelado Quicksilver Y bueno Tú dime ¿Qué opinas De este teaser? ¿Qué opinas Del regreso De Terry Silver? Déjame saberlo Aquí abajito En los comentarios Situaciones extremas Requieren medidas extremas Así es El actor Thomas Ian Griffin Ya está cambiado Su foto de perfil Que vaya que Esa foto Ya llevaba Muchísimos Muchísimos años Y ahora Ya lo ha cambiado Por una Que parece ser Del teaser Wow De verdad Qué emoción Qué emoción De ver a Terry Silver Pero mientras Miren quién es Es Miguel Hola Miguel Hola Soy Miguel Miguel Díaz Orgulloso estudiante De Colmillo de Águila Y solo vengo A recordarles Que todas sus teorías Y preguntas Serán bien recibidas En el canal De Nexus Geek Sun Para un próximo video No es genial Y ahora Qué más sigue Sensei Lawrence Les habla su sensei Johnny El sensei más rudo del mundo No como ese tonto de Laruso Bueno Ahora si vamos con los saludos Los miembros van primero Luis Aguilar Álvarez By Diego TK Blue Rex Capitán Crunch Daniel San El Teacher XD Guillermo Canul El Dios que no se me entiende Leandro Acuña Oscar Gavier Rodríguez Clau Hawk 23 Y Claudio Ñanco Muchas gracias a todos ustedes Por ser miembros del canal Ahora los 10 comentarios rápidos son para Jesús Abraham Suárez García Nicolás Chitpos Gold Trump Eduardo Torrencilla Ángel Aruso Dabeli Jiménez Lobo Alfa Facundo Bellomo Kratos FF Leonardo Sasternández Leonardo Madrid Sol Ulloa Brian Changao Uasaka Bubbles Y Benito Muchas gracias a todos ustedes Cobra Fans Solo les digo que si quieren aparecer aquí Deben ser rápidos Y audaces como un águila Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal ¡Gracias!